Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 26 de septiembre. Al cumplirse hoy una semana del terremoto del martes pasado van 333 muertos, 194 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México. Buscan con vida 6 personas en el edificio de Álvaro Obregón 286. Hay 12.000 inmuebles con distintos niveles de daños en la Ciudad de México. 97 municipios de Chiapas ya son considerados zona de desastre por el temblor del día 7. Hay millón y medio de damnificados chapanecos. El presidente Peñanito dice que huracanes y terremotos han dejado más de 400 muertos y 190.000 inmuebles dañados, que ya inició la etapa de reconstrucción del temblor del martes y que van a agilizar todos los trámites. Cuatro muertos y por lo menos seis heridos. Es el saldo del descomunal impacto de una pipa con 40.000 litros de agua con 18 vehículos inconstituyentes. Trump se reserva la opción militar contra Corea del Norte, dice, y choca con la NFL, que no se raja. En este momento el dólar interbancario se vende en 17.95 y en Ventanilla se está vendiendo en 18.20. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.